Y ahora nosotros estamos contentos porque arranca a jugarse a dos. Felicitamos a toda la producción por haber mandado el partido de tiempo. Excelente. Pásenle conmisiones en www.fireleague.com Participen en el sorteo de Corsair, signo de exclamación, sorteo en el chat y van a poder participar hasta hoy. Mañana ya sorteamos tres periféricos de primera gama de la gente de Corsair. Empieza el partido. Muchas gracias compañero. Tres jugadores por oscuro abajo. Uno oscuro alto. El otro desde medio alto. Desde más. Mariano, que no impactaba a la primera Pequexino. Pisa el acelerador. Peque jugando mucho más de entre que antres. Es algo realmente interesante y que no veíamos mucho. Alexer abriéndose por ventana. Logra ser preciso con el segundo. Nabil conecta esa segunda bala. La segunda de Alexer esta vez. Para que esto se quede 5 versus 2. Boca quiere comenzar con el pie derecho. El mapa de das 2. Y ya tiene 4 kills a su favor. Las quintas que llega de la mano de Element también. Puñito, concentración. Dale, dale, dale. Este partido es nuestro, dice el pueblo Ceneise. Y la primera ronda que es importantísima la pueden sacar adelante sin mayores dificultades. Las apuestas que estaban tirando. Un porcentaje interesantísimo para Furious. Un 71% para la gente de Furious para la calavera. Sin embargo, Boca arranca ganando la primera. Kaiser esperando. Tranquilo desde Spawn. Claramente Furious no va a tener economía para esta ronda. Luego de que Boca ganara la primera del das 2. Hoy hemos visto un das 2, pero fugaz, ¿no? Sí. Y Zurgos ganó 16 a 1 a Holgates. ¿Será de la misma forma este das 2? ¿Será de la misma manera? Veremos. Ronda 2, chicos. Se juega tranquilo. Pero van dominando para Baranda. Van a empezar a pasar. Primeros saltitos de amague. Tranquilito. Todos juegan a distancia. Como corresponde, ¿no? Al airlock. ¿Para qué le vas a jugar de cerca? Si tenés unas famas. Como tiene Mariano. Viola de cortito. Marcó territorio. Sacó esa info, Furious. Y dice, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos por acá? Vuelve el mapache también. ¡Hola, mapache! Va a venir para el tercer B3. Hoy cerramos el día con la dupla Giro Clover. Cloveriro. Atención, se mandaba Peque. Se complicaba Mariano. No, tenía que retrascender. Y que lo cubre Lucho desde el fondo. Ahora sí, asoma Mariano Lucho. Element. La cobertura de Boca. Impecable. Por fondo quedaba rezagado el rurru. Andrew pierde contra Lucho. 2 a 0 para Boca. Lindo comienzo por parte de los chicos de Boca. Pero no te miento, Efe. Si te digo que me da miedo, me da respeto. Que les vuelva a pasar lo mismo que en el mapa anterior. No porque quiera que gane Boca, ni mucho menos. Sino por un sencillo tema de show. De que haya buenas rondas peleadas. Que las hubo en el partido pasado. Pero nosotros reconocemos mucho talento en la gente de Boca. Mucho más del que vimos en el primer partido. Así que esperemos que estén mejor en este. Enfrentamiento, lógicamente, que se juega al mejor de tres. Por eso estamos 2 a 0 en el segundo mapa. Y fíjate lo que hace Mariano por medio. ¡Fíjate lo que hace Mariano por medio! ¡Se prende fuego! ¡Igual que le había pasado ayer! Igual lo dejó en 14 a Peque, ¿no? La fama tiene esas tres. Yo la fama la prefiero tirarla. Encuentro la fama, sigo derecho. Estoy equivocado, Chad. ¿No le había pasado a Mariano también en medio ayer exactamente de la misma forma? No recuerdo. Me parece que sí, ¿eh? O capaz que no me tocó a mí. Es que es muy difícil los ángulos de abajo para arriba, digamos, ¿no? Sobre todo cuando la diferencia en altura es tan mínima como ahí. Reposicionarla, mira, el lugar indicado y que encima esté arriba del auto te cambia el esquema. Alexer conecta su segunda kill. Va, la segunda kill para su equipo. Gasta todas las de la MP9, pero cae luego contra el Kaiser, que mata Cegado. Tres versus tres. Alexer cambia de nuevo. Doble kill, intercambia de una doble kill por su vida. Y luego la ronda, un negocio muy, muy bueno para la gente de Boca. Tres a cero con el marcador. Y tres a cero para este Boca. En las dos queriendo levantar, queriendo quedarse con el pick del rival. ¿Qué mapa nos espera en tercera opción? Anciente. El Aztec 2.0. Siguiente ronda. Número 4 ahora. La economía nuevamente no favorece a la gente de Furious. Tengo ganas de ir y googlear y buscar el gol del IVA. Estoy hablando de eso. Pero también estaría muy... Colazo, dice Klover. Muy bueno. Colazo. Muy bueno estaría que también aprovechen, si tienen tiempo de entrar a redes sociales, y participar del sorteo de la FIRE, ¿no? Con Corsair. A ver, esto es muy simple. ¿Quieren que sigamos regalando cosas? Bueno, van y participan en el sorteo. Porque si no participan, ¿viste cómo? Exacto. Si no participan, va a venir el tío Corsair y nos va a decir, che, pero participaron 100 personas en el sorteo. Y tipo, tenés 1% de probabilidad. Si se anotan 100 personas. Es un montón para un sorteo. A ver ahora. En estas cuatro, en esta ronda número 4. Estos equipos se merecen un desider, un tercer mapa, dicen Ijox. Están tomando territorio por baranda. Preparándose para atacar. Llegaba el fuego defensivo, inmediatamente el humo. Amagan que pasan por baranda, quieren volver para medio, pero en medio también hay control. Está Mariano atento. No encuentra el espacio por donde atacar la gente de Furious, la calavera. Va a pasar finalmente, intentar pasar sobre la mira de Elemento. Que le pone a Andrew. Y también a Kaiser. Casi el Pixel le acaba de pegar. Creo que le pegó o no. Pequecino pasa, va a plantar Pequecino. Element que lo quiere evitar. Se terminaba eliminando ABM luego de llevarse uno. Caía frente al Exer. Ve que solito estaba y Lucho lo conecta. Va a hacer ronda para Boca, que se queda con cuatro jugadores en pie. Que se fija si tiene algo mejor, alguna secundaria en todo caso para piquear. Boca va a estar ganando 4 a 0. Full conectados, full concentrados. Me corregí a Nijox en el chat de Twitch y es verdad, no le pasaba a Mariano, le pasaba a Ale. Puede ser Ale. Que tomaba medio y que se le quedaba a un jugador desde arriba del auto y erraba exactamente de la misma forma con el mismo arma. Y sí, la fama es un poco traicionera, es un poco traidora. Por eso le bajaron el precio y quedó más económica para las rondas medias forzadas y demás. Y ojo con este pucheo por varios frentes por parte de los chicos de Furious. Primero piqueaban por fondo, pero al mismo tiempo dejaban a un jugador plantado en medio. Y mientras tanto, tenían uno en oscuro alto y uno en oscuro bajo. Todos los puntos de contacto cubiertos por parte de la calavera. Pero se acerca el jugador número 5 a las puertas dobles y se está infiltrando Mariano, pregunto yo. ¿Se está infiltrando Mariano por fondo? No, a BM le clava, mira. Y por medio sí, empiezan a caer las latas. Tres jugadores en pirita. Era lucho, es verdad. Andrew queda atrás del humo, pero Alexer está atrás del mismo humo del otro lado. 5 vs 5 que se quiebra cuando Andrew aprieta el gatillo de su vaca y consigue la primer kill en la partida para él. Y la primera para su equipo en la ronda. Y van a pasar al side de B nada más. Boca acaba de sacar a su jugador que estaba dentro del side. No te puedo creer, Element terminaba regalando el side, pero no. David logra conectar a Andrew. La segunda para su equipo. ¡No, no, no, no! ¡El Element! ¡No, no, no, no! Quiere al piso, quiere el arma de asalto. Esto se pone 3 vs 2, cada vez más picante, cada vez más interesante, F. Un milisegundo se ve. ¡Es una locura! 30 segundos. Faltaban para que termine la ronda cuando planta el C4 a la calavera. Y ahora, la obligación de Rita Ikear está sobre los hombros de Boca. Y es el side más difícil para Rita Ikear de todos. Es el side de B nada más. Element va para adelante. Ojo, Pequexino, que va haciendo los ADS. Acaba de cantar toda la info. La flash no le afecta en absoluto a Pequexino, que puede seguir jugando el pick. Va el primero para Peque, va el primero para Peque. Y el segundo es de Andrew. 4 a 1, primera ronda para la calavera. Esta vez corta la racha una ronda antes. Buena, buena para Furious. Buena observación de giro. Recordemos que había sido el 5-0, 5-1. Ahora es 4-0, 4-1. Ahora, este tiro, en un microsegundo se vio una sombra de alguien puyendo el humo antes de que explotara el siguiente humo en la puerta. Concentración absoluta para Element. Incluso en cámara lenta es rápido la reacción que tuvo para pegar ese tiro. Tenemos la número 6. Si necesitas amigos, háblame, Mati, querido. Lo que es. Te puedo ayudar, estamos. Ronda 6. Y le indigido para la posición de Lázaro. Lázaro igualmente. Se queda con la doble, Kaiser y Lázaro. Ganando en fondo, Mariano, que presionaba por medio. Tratando de emparejar la situación. Es un 4 versus 3 que tiene ahora en su favor Furious. A menos que Nabil tenga algo más para decir a través del humo. Quedaba en 46. Está custodiando Lázaro que no le estén adelantando. También que no pasen por baranda. Se toma su tiempo la gente de Boca porque upieron a Nabil esperando el momento de encontrar algo más de información. Lo shutearon a Lexer. ¿De dónde? De B. Nabil dice, uy, ok, desarmo. Y uno me pasó B. Lo va a encontrar Mariano, lo saca del camino y ahora se pueden concentrar en tratar de ir a buscar la ronda. El tema es que se plantó dentro del site. Hay un jugador desde el fondo que es Kaiser que está con AWP. Dos. O sea, el que plantó y uno más en el site. Difficilísimo. Salta. Nabil intentaba pegar. La dificultaba hacer ese AWP de Kaiser que no lo deja pasar, no lo deja avanzar. Mariano encuentra la baja de ABM pero tiene que retrocederse, tiene que retirar. Furious va a estar sacando la segunda ronda. Ahora, Mariano cambiando de arma, se queda con el AK-47 que encontraba por ahí por medio. Creo que era de Andrew que estaba espaldeando en B, ¿no? Sí. Y tenemos el 4-2 en el marcador, el DAS-2 que comienza con buen nivel. La verdad que comienza con un muy buen nivel, es verdad, es verdad. Y aprovecho esta pausa táctica para contarle al que preguntaba en el chat de Twitch cómo viene la tabla, cómo viene el cuadro. Está esperando rival, en la parte del lower bracket, el equipo de Isurus. Quien gane de este enfrentamiento va contra ellos, va contra el tiburón. Ahora, el que gane este partido, independientemente de lo que pase contra el tiburón, ya clasifica al Latin Power Qualifier. Y ustedes se preguntarán, si son nuevos, ¿qué es el Latin Power Qualifier? Bueno, el Latin Power Qualifier es un torneo aparte que organizamos todos los años dos veces y entregamos cupos a la Blast para que vayan a competir contra los mejores equipos del mundo. Literalmente. Literalmente. El choque de punito porque sí, era la palabra correcta para decir. Se termina esa pausa táctica, giro. Ronda, número 7, 4 a 2, el resultado parcial. Kaiser pequeando por fondo, pero está siendo acompañado. Así que no debería mostrarse la gente de boca, aunque de un lado sí hay bui y del otro hay un eco. Mariano guardó una AK-47, el resto de sus compañeros tres tienen un SP y solo uno compra, aunque sea una pedo sin cuenta. Hablamos de Luchov, en este caso. Kaiser, Kaiser. ¡Uy, muy finito lo de Kaiser! Mejor lo de ABM, por eso la primera baja y la que motiva para que Furious se comprometa con la idea de pasar al sitio de A. Aunque nosotros con el diario del lunes sabemos de que hay tres jugadores de boca en esta parte del mapa. Nabil se mostraba un poco y no lograba hacer nada positivo para la gente de boca. El shuteo, que pasa muy cerquita en la caja, aunque escapa por un par de segundos más, Mariano. Cinco versus dos. Andrew, 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 Andrew. Caía a Lexer. Aportaba. ¿De dónde salió el AK? La tenía Mariano antes. Tres versus dos. Kaiser. Tiene que generar una kill más para su equipo que ya lo posicionaría tres versus uno. Y eso es exactamente lo que hace contra a Lexer. Tres versus uno, todo en manos de la P250 de Luchov, que nada puede hacer contra el player de medio. No fue mala la ronda para la gente de boca, sencillamente fue mucho mejor la gente de fútbol. Está jugando bien. Y estaba mejor equipado también. El AP de Kaiser, fundamental. Ese tiro fino sobre Mariano también para encontrar soluciones. Y Boca que está dando cara a Boca. Sí, 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 completamente. Y le está pagando cara también. Es un Boca que está un poco más rebelde que la partida pasada. Que busca más intentar conectar esas primeras kills que tanto se complicaban en el partido pasado. Lucho tiene que retroceder. Le ganaron fondo, le ganaron fosa. Igualmente le ganó a Andrew. Le retrocede con 48 puntos de vida. Yo no me vuelvo a mostrar nunca más. Ya con eso estamos. Gracias, Ezequiel. Aguante, aguante. Aguante la Fiverr, aguante el counter. Y ahora... Con mucha calma va a tratar de dominar Furious la parte de fondo. No seas malo, Boscato. No seas malo, Boscato. Encima lo dice desde acá adentro. Qué malo, Boscato, ¿eh? Terrible. J Boscat. Siguiente ronda ahora. La número 8 a continuación. Van con los humos. Segundo también que llega. Todo tapado. Y entonces a tratar de avanzar Pequexino. Recibe una flash. Está rupeándose la gente de Boca para tratar de frenar este ángulo de Element. Puede ser realmente muy bueno. Ojo. Ojo con las habitaciones. Element lo ve. No puede castigarlo. No puede convertirlo en kill. Tiene que desarmar. Y ahora viene llegando la baja de Element sobre ABM. Se le va a estar complicando a Furious. Ahora quedan 3 contra 5 vivos. Pequexino. 20 segundos. Casi 28. El rodeo de Nabil. Llega a las espaldas de Cuentakaiser. Cierra. La ronda para Boca. Puño apretado para la gente de Boca. Puñito, puñito. A motivarse y a seguir jugando este partido. La toalla. ¿La viste la toalla? Sí. La toalla. Terminar la ronda. Sacar la toalla. Secarse la transpiración y seguir. Bueno, una de las cosas que se puso de moda en este último tiempo son grips para el mouse. Son como pegatinas que se le ponen con textura. Que ayudan a que si te transpira la mano se trabe un poquito más. Ok. Como una azuela de una zapatilla. ¿Qué dices? ¿Qué decís, Lea? Ronda número 9. 5 a 3. Hay muchos que parecen chiteros acá porque son buenísimos. El talento que tienen estos muchachos es realmente envidiable. Desde CT. Cubre Luchov con un AK-47. Y es una ronda de mucho Bui vs. Bui. ¿Por qué digo mucho Bui vs. Bui y no solo Bui vs. Bui? Porque están haciendo este tipo de cosas. Adelantan medio mientras tienen dos AK-47. Lejos de jugar conservador sabiendo que tenés una ventaja ante el Bui del rival. O al menos igualdad de condiciones. No. Se motivan y van para adelante los chicos de Boca. Eso demuestra una actitud positivista, ¿no? No se etiquetó, soy Matías. Grande, Mati. Suerte para Mati. Mati debería ganar uno de esos periféricos, loco. Ahí te seguí, Mati. Porque estoy de buena onda. Menos de un minuto para que termine la ronda. Ojo. Porque esto no termina todavía. Láser en 42% de vida. El resto, todos con 100. Fijate la cantidad de latas que le queda a Furio cuando faltan 35 segundos para que termine. No lo puedo creer. Doble kill instantánea para la calavera. Le rebotaba mal el humo a Andrew. No va a tener una buena cobertura del sector de Zetegu. Al menos no total. Tienen que invertir una segunda granada, pero la tienen. Terrible. La administración de utilidades por parte de la calavera está siendo incluso mejor de lo que veíamos en el mapa de Vértigo. Y esto se va a transformar en la cuarta ronda para el equipo de Furius. Y estoy complicado en este enfrentamiento, Efe. Porque de un lado tengo a ex-teammates. Del otro lado tengo a una de las organizaciones que confió en mí como coach. No sé quién quiero que gane. Yo los quiero a todos, pero lamentablemente que gane quien tenga que ganar. Es un partido de counter solamente. Pero tampoco que se están sacando muchas ventajas, ¿no? ¿Cómo estuvimos en un parcial en el mapa anterior? ¿5-5 fue? Claro, porque estuvo 5-1, estuvo 5-0 la gente de Boca. Y después perdió, 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 perdió hasta la antepenúltima ronda. Ahí sumó. Pero después todas las había perdido consecutivamente. ¿Y no fue 10-5 el cambio de lado? Claro, para la gente de Furius. Exactamente. De 5-0 para uno a 10-5 para el otro. La segunda pausa de la gente de Boca. Ok. Pausa táctica, entonces. Les quedan dos. Levanté ese cofre, dale, que me pone nervioso. Gracias. Dale, levanté ese cofre. Son las 18. Ya tomé. Mucha, me diste. Excelente. Ya tomé. Gracias. De nada. De nada, de nada. Nos cuidamos. Bueno, pausa táctica. Gente, aprovechen para relajarse. ¿Y saben qué pueden aprovechar para hacer ahora en estos segunditos? Le sacás el link del stream, lo publicás en tus redes sociales y decís, venite a ver la Fire League, que hoy se define el último lugar del Latin Power y el último lugar de quién se va a España, ni más ni menos. Uy, se define el viaje, pero en el siguiente veo tres. Ahora Láser quiere romper por fondo. Lucho que lo quiere evitar, se le filtraba por el humo. Láser, lo descontaba a Mariano, pero faltaba un jugador. Lucho que no ve nada. Lucho que reacciona. Blanquito se me estaba llevando a ver, me reaccionaba con los justos. Aguadrius, para poder descontarlo, para poder ganar el sector de fondo. La agenda de Furious que viene avanzando, le dejaban un gap anabil. Le dejaban ese gap anabil. Ahora sí, se estaba tapando. Intentó tirar igual, por muy poquito, no tuvo tiempo el timing para hacer el daño suficiente. Ahora, a retroceder un poquito más. Porque al plantar la C4, ya se asegura Furious estar sacando una ronda más. Igualando el 5 a 5. Que después del 5 a 5 del mapa anterior, se vio la mejor versión de Furious, ¿no? A partir de ahí, Furious después pudo cerrar el mapa en un 16-6. Claro. Si mal no recuerdo, fue cambio de lado. Dos rondas, ¿tres rondas? Tres rondas, después gana boca y cierra el partido. Y después lo cierra la calavera. Bueno. 5 a 5. 5 a 5. Se da este mismo resultado parcial que en el comienzo del mapa anterior. Desde el vamos, no es exactamente ronda por ronda de la misma forma que se dio, pero llegamos al mismo final. No de la misma manera, sí al mismo destino. Muchas gracias, Juan. Me encanta cuando la gente corrige en el chat, pero lo hace desde el respeto. Está muy, muy bueno. Me explicaba la diferencia entre positivo y positivista. Excelente. Ronda número 11. Y es muy importante que estén ustedes también en el otro lado acompañándonos. Y el link de sorteo, calamar, lo podés encontrar. Signo de exclamación, sorteo. Doble kill en la ronda para la gente de Furious. Que se conforma una tercera de la mano de Andrew contra los Chov. Que ganaba, si no me equivoco, en oscuro bajo. En oscuro bajo medio. Terrible. 4 versus 2. Lo explosivo de los ataques de la calavera. Efe está siendo muy peligrosa. Las tapas de Andrew demuestran la tranquilidad que tiene el equipo de la calavera para jugar en esta primera mitad. donde tienen la obligación de ir para adelante y atacar. Kaiser. Aparentemente el ángulo ganado más importante de la última kill en la ronda. 6 a 5. Se da vuelta a la tortilla Efe. Pero no solo hay una ronda más de ventaja para la gente de Furious. Hay mística. Hay un poquito más para el equipo de la calavera. Quiero estar atento a cuando termine la siguiente ronda, dependiendo de quién la gane, de hacer un comentario asertivo. Así que voy a estar pensando en la ronda, pero también tengo que estar atento sobre el final para poder hacer el comentario que quiero. Y que voy a hacer. Espero. Veremos. Ronda 12. Depende de los jugadores, no depende de mí. Lucho. La flash que llega. Lucho con el primero. Lucho. No podía luego contra Láser, pero perdió la vida Kaiser Mariano, que estaba adelantando por baranda. Le gana Kaiser desde medio. Inmediatamente retrocede Mariano. Se queda con la ventaja numérica. La gente de boca y el Exer. Impacto a través del humo sobre el Rurru. Se queda Furious. Dos jugadores contra cuatro. Es muy dañado Láser. Recarga el Exer. Sigue tirando. No le vio. Lo vio. Lo vio. Pero tarde Láser. Aprovecha el gap del humo. Se había upeado. Ganaba terreno. Lo espera Nabil. Son dos contra Nabil. Y la hora para pasar hacia Ben. A Ben. Te cuento a Láser. Nabil. Contra Peque. Peque no lo pudo traer rápido. Y esto es para Nabil. Esto es para Boca. Que vuelve al partido y ya tenemos un 6 a 6. Responde el equipo Seneiser. Responde Boca Juniors. Y esto es lo que necesitamos, Efe. Necesitamos ronda tras ronda. El ida y vuelta. Una para vos. Una para mí. Una para vos. Una para mí. Una buena jugada individual de este lado. Bueno. Lo mismo del otro. Estamos teniendo un partido muy, muy divertido. Dos AKs 47 para el equipo de Boca. Dos silenciadas y una WP. Del otro lado cuatro AKs y una WP. Y es Kaiser quien justamente con el sniper está intentando generar ese primer kill mientras adelantaba a la gente de Boca. Traba el tiro el Kaiser. Y lo dejaba muy, muy comprometido a Alexer. Que de todos modos se encuentra el espacio para volver. Y mantiene esa ventaja 5 vs 4 el equipo de Boca. Andrew. Lavando. Mira atentamente para lo que sucedía en Baranda. mismo lugar donde ABM va a adelantarse. Encontrando una posición un poco más agresiva. El jugador número 4 está en CT. No está mirando Baranda. Así que no se lo van a cruzar de momento. Mariano está cubriendo desde rampa. Una vez más le cae un fuego para Fa. Sabe que le van a pasar acá. 5 vs 4. Mariano aparece y pone un par de tapas. El que sufre es Letritas. Es ABM. 5 vs 3. 40 segundos para que termine la ronda. Los dos que faltan de Furious están por larga. Están por fondo. Acá donde nos muestran nuestros observers. Dos atrás del humo. El full auto es bueno por parte de Mariano. Pekexino que conecta. 4 vs 2. 4 vs 1. Sí o no. 4 vs 1. Sí o no. El prefire no era bueno. Sí el de Peke con el sniper. 3 vs 2 para 2 vs 2. Que finalmente no puede ser. Es un 3 vs 1. Pekexino solo con el AWP. 15 segundos para que termine la ronda. El C4 que no es plantado. El primero en un fake. Ese full auto que no era bueno por parte de los chicos de Boca. Tampoco el flick de Pekexino. Lo corrió de todos lados. Claro. La ronda va a ser para Boca. Que vuelve a dar vuelta la tortilla. 7 a 6 ahora. Ahora pasa al frente Boca. Ahora está liderando esta primera mitad peleadita. Peleadita igual. Una linda primera mitad. Muy peleada. Muy chiva. Muy chiva. No se están sacando muchas ventajas. No se separan por demasiada cantidad de rondas. Y sea cual sea el resultado. 9-6. O sea. 8-7. Kaiser. Ya se queda con la primera baja sobre Alexer. Y ojo que adelantó Mariano. Adelantó Mariano. Lo esperan. No Mariano. Justo se abre un pixel. Apenas más. Y Peke le quita la posibilidad de poder sacarse una doble. Por lo menos una. El chip y varijo dice Luli. Fuá. Tenemos la ronda 14 jugándose. Láser sabe que le estaban adelantando para B. Era Nabil que presionaba. Que ganaba este terreno. Que bajan rápidamente por Oscuro. Quieren irse por Baranda. Raventa y por Element. Pero Lucho. Y Nabil. Ahora se cobran esas bajas. Dejaron. Dos contra tres. Cantado Láser. Quiere pasar para B. Amaga que se mandó. Pero espera que el de Oscuro lo corra. Y el de Oscuro lo camina. Es Element. El que va avanzando lentamente. En 15 de vida perdía Element. Faltaba uno más. Quiero Nabil. Ronda para Boca. 8-6. Boca logró rescatar una ronda que podría haber sido muchísimo más fácil si Mariano hubiera completado su tarea. Pero... No sé qué iba a decir, Sargent. Fue hace mucho. Es que improvisamos... Ya me perdí. Improvisamos constantemente, chicos. Y aparte tenemos un delay de dos minutos con ustedes. Entonces... Ya me... No sé qué... Claro. Para cuando llegue el mensaje suyo, nosotros estamos dos minutos en el futuro. Y dos minutos en el futuro en la cabeza de un caster es... Un día. Prácticamente. Un minuto 40. Y termina la última ronda de la primera mitad. La Sager revivió a uno, ¿no? ¿Cómo salió 9-7 en ese juego? Ni idea. ¿Alguien me avisa? Alexer conectando con el AWP. Es el 5-4 que se instala en la ronda, pero que no va a durar nada porque Láser estaba conectando con la MAC-10. ¡Se daba vuelta! ¡Conectaba el no-scope! ¡Tiro delante! Alexer, 3 versus 3. Dos jugadores muy, muy tocados en la misma cantidad de vida. 11% para Kaiser. 11% para Peckxin. Tiro 84 para Andrew, que ahora agarra el AWP del piso. Mismo arma que porta Element y que juega desde arriba del andamio. ¡Pero toma la aposta! Los dos rifles de asalto. Es la combinación de Mariano y Luchov, que ganan más que por una ronda. Ahí está. Primera mitad de F, 9 a 6. Resultado parcial más positivo para Boca que el que conseguían en el partido anterior. ¡Qué locura, che! El desmapita que estamos viendo. Kaiser.exe. Estamos viendo... Quiero ver esta kill. ¿Es la de acá? ¿Es la que hace sobre el último instante a Alexer? Ahí va, mirá. Lo tenía, lo tenía, lo tenía, lo tenía. No, le termina pegando. ¡Qué locura! ¡Qué lindo que es el counter, muchachos! ¿Cómo se disfruta el counter en LAN? Porque se vive distinto. Porque podemos escuchar, y aunque hoy están tranquilos, sigue siendo muy, pero muy positivo, muy lindo poder escuchar a los jugadores, poder verlos, ver las reacciones. Todo es distinto en LAN. Todo es distinto. Obviamente que las balas pegan más. Es otro juego. Obviamente que las balas pegan más. Las balas son más rectas. Literalmente, las balas van más rectas. ¿Abrimos algo fresco? A ver. Para el cambio de helado, ¿sabés cómo viene? Para el cambio de helado, ¿sabés qué lindo? Para la gente de Dr. Lemon, muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta Flow Fire League. Y arrancamos, muchachos. Y arrancamos, muchachos. Y arrancamos nomás. Tenemos delay, pero solamente con el chat. Arrancamos a jugar. Parece que corren para B, pero son solamente 3, 4 jugadores. Sí, pero van todos solamente a hacer ruido, a pasar rápidamente por la parte de escuro bajo, y a tratar de molestar para medio el split. Hay 4 jugadores de Furious en B. Ya cantaban el primero. Element que sigue esperando. Pero no rompen para B. Rompen para largo, donde estaba el Rurro de cuenta uno. Y dicen, ¿qué? ¿Cómo que hicieron esto? Mirá la vuelta de rosca que le pega a Boca Juniors a esta primera ronda. Ir B, bajar caracol, romper medio, amagar B, pasar por la base STI y terminar atacando en el side de A. Señoras y señores, ahora Nabil. No podía controlar a hacer si estaba Mariano Láser para hacer el segundo intercambio. A pasar y hacer el retake. 3 contra 2. Alexer que está esperando detrás del side. Asoma, no puede. Lucho sí puede contra Láser. Le gana la espalda. Y ahora Alexer lo descuenta Peque. Y quedaba Kaiser. 1 contra 2. Kaiser no va a poder. Ronda para Boca. Rondón de Boca. Giro, te perdiste la primera ronda espectacular. Todo el amague de correr 4 por oscuro, bajar caracol, tapar CT con un humo y amagar que rompe en B. Había stackeado Furious 4 jugadores en B, pero corrieron por CT, tradearon al de largo y plantaron en A. Qué lindo. Qué lindo el counter. Cómo te quiero, counter. Cómo te quiero. Ah, tenemos a Giro que todavía no estaba habilitado. Ahora sí le van a estar. Ahora sí estás habilitado. ABM que descontaban a mil. Primera baja de esta siguiente ronda. Quedan 5 versus 4, querido. Acá estoy. 5 versus 4, entonces. Una lástima. Pero llama la naturaleza. Mariano, abriéndose para medio. Tiene dos compañeros en la espalda. Uno es el C4. Luchov que viene 15 de 8. Alexer 15 de 8. También 14 de 11. Mariano, no hemos hablado casi nada de cantidad de kills porque no nos estamos fijando en eso en el partido. Nos estamos fijando en lo que hacen estratégicamente. Nos estamos fijando en el momento o en los sentimientos del encuentro porque es un partido muy importante para la carrera de estos jugadores. Van a tener la oportunidad de jugar el Latin Power Qualifier en caso de ganar este partido al mejor de 3. Y también jugarse en otro VO3 por un viaje a España para jugar contra los mejores equipos del mundo sí o sí. No solo jugar ese Latin Power Qualifier. 40 segundos para que termine la ronda. Cuando va a ejecutar el equipo de Boca hacia el side de A. Uno se tira. Quiere sorprender. Es Alexer. Logra hacerlo. Una kill, pero sabe que tiene un segundo. 4 versus 4. Lo va a buscar. Pero se va quedando sin balas poco a poco en esa Mac 10. Ya sonaba el aviso de que le quedaban 10 o menos. ABM 34% de vida le pegaban con un adito. Un prefire. Algo por el estilo pasaba. Y los 4 jugadores de la calavera van por fondo. Los 4 van por larga. Esa Mac 10 que se hace muy, muy valiosa. Tanto como el AK 47 de Luchov. Que conecta una triple kill. Para asegurar una ronda más para el equipo. Se le dice 11 a 6 F. 11 a 6. 11 a 6. Qué buen resultado para la gente de Boca en este mapa. No me termina de dar exactamente la misma sensación que el primer encuentro. Porque creo que Boca está jugando distinto al Furios que ganaba recién. Yo sigo creyendo de que puede pasar todo. Pero está mucho mejor Boca. Está mejor Boca por la cantidad de rondas que tiene a favor. Porque no va a tener economía la gente de Furios. Entonces puede llegar a duplicarlo en cantidad de rondas. Podría ir a buscar ese virtual. Siempre la palabra virtual es 12 a 6. Entonces, virtualmente tiene mucha ventaja para encarar Boca a esta ronda. Pero todo en base a la primera que la jugaron muy bien. Me gustó un montón. Láser. Esperando acercarse, infiltrarse por medio. Detrás de él vienen dos jugadores más. Son tres los que están pasando. Ve el primero Lucho. Descuenta BM. Y se queda esperando. Flash. Sale el segundo, que era el Rurru. Y Lucho dice... ¿Habrá pasado alguien más? A ver, voy. Decime qué es Bait. Bait es como la caña, ¿no? Es como tirar la caña y que pique el anzuelo. Es anzuelo. Ah, era anzuelo. Claro. Es como el señuelo que vos, tipo, tirás el señuelo para que el pececito agarre el señuelo. Y vos, claro, te engañé. No era comida. Ahora la comida sos vos. ¡Namil! Para cerrar la ronda. Boca 12. Se queda con 6 la calavera. Cada vez más concentrado el equipo. Se neice. Y la calavera no está logrando encontrar ese punto medio entre la agresividad. y el quedarse espirando la kill. Es un balance muy, muy difícil de entender en este mapa de DAS 2 por justamente la cantidad de experiencia que tienen, tanto individual y colectivamente, estos jugadores en este mapa en especial. Y en este momento, pausa táctica. No, pausa técnica de Boca. Ok, pausa técnica de Boca. Esperemos que no sea muy extensa. Pero, mientras tanto, les decimos que se tienten con unas pizzas de Kentucky. Es fin de semana. No hace falta cocinar, muchachos. Déjenos la cocina a nosotros. Es fin de semana. Pídanse una pizza de Kentucky. Y es fin de semana. Está también para salir en todo caso. Así que... Acá nosotros... Creo que estoy bien. Me parece que son tempranito todavía. Es tempranito todavía. Yo me comí unos bizcochitos y con eso reviví. En dos horas te cuento. Reviví, sí. En dos horas te cuento, viste. En dos horas ya estás libre. Y podés ir a Kentucky si querés. Bueno. Leandro, hoy... Hoy se sale. Ronda número 19. Daño sobre Kaiser. Daño sobre Láser. Boca. Que quiere quedarse con este DAS 2. Quiere igualar la serie. ¿Y después qué? Si eso sucede, ¿qué? Anda a saber. Aguante, Natalia Orey. Lo decía Rosita Rodríguez. La vi el otro día. De hecho, está la gente de Telefe por acá. De Telefe Sports, ¿eh? Sí. En el gaming center. Está a gusto por ahí. Atención, ABM. Doble baja sobre el elemento sobre Nabil. Cantará C4 ABM para la gente de Furious. Se le complica a Mariano que igual le quiere llegar. Ya quedó solito con delay. Lo escuchó al Rurru. Escuchado Mariano. Y lo va a buscar. Lindo. Va la de Mariano sobre el Rurru. Pasa para largo. Sí. Lo va a pasar para fondo. Va con la auto-habilitación. ¿Quién lo va a estar esperando? Tiene que recuperar ese C4. Lo van a dejar y claramente no. Por eso el fuego. Revisa arriba. Sabe que si son dos se pueden estar upeando. Chequea todo Mariano. Piquea la C4. Están estirando arriba. Y abajo no podía con el spray transfer. NT. Pero es de ABM la ronda es para Furious. Fíjate lo exhaustivas que son las rondas muy exigentes desde la concentración. Te cansan esas rondas cuando las terminás de jugar. La tensión del mouse tiene que salir a prefirar para arriba y después para abajo sin soltar el click. Es muy, muy difícil de nuevo encontrar el timing, encontrar el ritmo en el partido. Ronda número 20. 5 vs. 5. 5 vs. 5. Mariano. Espera en medio. Son bizcochos, muchachos. A ver. ¿Qué quieren que diga? Masita. Eran unos bizcochos de la marca con 9. 5 vs. 4. Andrew está saltando, esquivando las balas. Pero no. Las últimas 4 que le quedaban en el cargador a Luchow. Alcanzaban para que se lleve esa kill y que empate. La ronda. 4. 40 segundos. Desde Baranda. Claro. 40 segundos. Ojo. Ojo. Kaiser mira para abajo porque está preparando que pase alguna habilitación. Y ojo con lo que pasa en oscuro bajo también en base TT. 3 TTs pasaron por medio. Pero están cortando rotaciones desde todos lados que no llegaron. Aunque esto los va a dejar en una muy buena posición para el retake. No si Element hace estragos. Muy atento a nuestro observer que va para atrás. ¿Qué? Me va lentísima kill. Por parte de Element en Quickscope. Terrible. 4 vs. 2. Yo me pego un susto que ni te cuento y el chabón pega esto. No, no, no. No, dejate de joder hermano. ¿Qué es esa bala? Ay, no, no. ¿Qué es esa bala? El screamer se asusta de Element. Le pone una en la frente. Qué locura lo que acaba de hacer Element. Quiero ver la reacción del chat ronda número 13 para la gente de Boca. Nos preguntaban si Kaizen era upper IGL. Creo que era Rurro el IGL. Pero puede ser también. No estoy seguro de eso. No estoy seguro de que Rurro siga caliente. Mirá, 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 mirá. ¡No! ¡No, no, 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 no! No. Valvar. ¿Se puede en un cuarto de velocidad? Mientras que aprovechamos esta pausa. Pregunto a la produce. ¿Se puede poner esa replay más lento? ¿Qué locura que pegó Element, amigo? Vamos a verla en cámara un poquito más lenta, por favor. Si se puede, ¿no? Ahí va. Ahí va. Lo vio. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Es muy bruto! ¡No, no, no, no! ¡Está chiteado! ¡Está chiteado, hermano! ¿En qué momento puso la mira? ¿En qué momento puso la mira? Si no salto en el kill feed de que no había puesto la mira. ¡Dale! ¡No! Si haga, hermano, ponete a laburar. ¡Revisarle las PC! Es brutal lo que pegó. ¿What? Es brutal. Y no hay chance de nada porque estamos todos en LAN, o sea. Tremendo lo de Element, amigo. Siguiente ronda, la número 21, ahora. 13-7. La ventaja que tiene Bocas contra el agente de Furious. Buena, por parte de BM sobre Mariano. BM por 1, por 2, por 3, el Leo. ¡No! ¡Todo Leo! ¡Sobre Navin! Queda el, el Bayern a buscarlo. Erraba el disparo. Tiene que retrocederlo. Corre de espaldas. Pierde contra Peque. Ronda para Furious. Se empieza a picar el partido. Vamos, dale, dale, gritan los chicos de Furious. Sonrisita del Rurro mientras levanta los brazos y estira porque esto es un partidazo, Efe. Es un partidazo. Chabón, yo sigo pensando qué peor. Yo me había traído un energizante para más o menos esta etapa del castigo para seguir teniendo buena energía, pero me está motivando solo ver la partida, es increíble. ¡Claro! 13 a 8 es el resultado parcial y ahora en ronda de pistolas para el equipo de Boca, que van a intentar pasar al sitio de A, pero Kaiser empieza a farmear con esa a WP. La primer kill contra Mariano. Se asoma Luchova intentando estabilizar la situación, pero no, Pequexino conecta la segunda baja para el agente de Furious. Y van a pasar los tres por baranda sin ningún tipo de rodeo. Kaiser no llega a switchar. Element se lleva esa kill. Y ojo que con la Glock puede ser peligroso. Ahí Nabil, no. Doble kill para ABM. 1 versus 3 y Alexer planta la C4. Ya es un negoción para la gente de Boca porque ya tenía dinero Element y va a poder comprar el AWP mucho más sin problemas que antes, gracias a lo que hacía su hermano en esta ronda. Y sí, no lo mencionamos tanto hoy, pero son hermanos Alexer y Element. No lo seguía relatando porque era lógico que termine colapsando esa ronda y que se transforme en la novena para la calavera que nos da un poquito más de magia, nos da más partido. Está para que lo de Element vaya a Reddit. Sí, tiene que ir a Reddit completamente. Si no se fueron a farmear karma con ese post, están durmiendo. Qué locura. Tremendo, tremendo muchachos. Hermoso partido que estamos viendo. No te digo al nivel de la de Jotita, pero un escalón medio más abajo. Medio escalón más abajo. Un escaloncito. Pasa que lo de Johnny. Pasa que lo de Johnny fue en el aire. En el contexto. Fue en el aire y el contexto, ¿no? Pero qué locura. Bueno, continuamos con esta ronda, muchachos. La número 23. Elemento. Alexer que va para Posen empieza a buscar. Tira por las dudas en el humo. ¿Qué fue la ronda de la BM después, no? No, 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 no entiendo. ¿Las cuatro kills que metió desde fondo? Eso es una situación completamente de quién puede llevar más alta la vara, ¿no? Literalmente uno hizo. Tomá. Y el otro viene. ¿Qué? Y así. Ah, es tremendo. Es tremendo. Estaba desactivado el SXC. Nabil por fondo. Boca. Que busca presionar. Junto a la C4 de Mariano que la acaba de piquear. Pero ojo que a las espaldas. Había ganado mucho terreno Andrew. Pero que no fue directamente para fondo. Van a explotar los humos. Empiezan a atacar. Caen latas defensivas. Demoran el ingreso. Van a estar upeándose. Los chicos de Boca, sí. Y también están tirando desde baranda. Upeado. Ahora BM. Intenta ver si conecta alguna baja. Va pasando la gente de Boca. Lo encuentra la BM. Descuentra el primero. Era el Xer. ¿Quién caía? Kaiser también aporta. Láser. Acaba de ver ahí una gorrita. Un pequeño pixel. Se planta el SXC. Boca que queda con tres jugadores en pie. Furious. Los cinco vivos. No se desesperan para ejecutar el retake. Está recién plantado el SXC. El SXC. Se van a ir los humos. Aparecía Element Lucho. Otra vez el humo se lo lleva Peque. Kaiser. Para descontarlo a Mariano por fondo. No podía avanzar. El SXC. ¡Element! ¡Kaiser! Que acabó de pegarle Lucho. Queda Element solitario. Vamos con Element. Lo pido por favor. Queda 26 puntos de vida. Le pega a Láser. Y tiene que seguir desactivando. ¡Kaiser! ¡Resuelto! ¡Y Kaiser! Lo descuenta Element para ir a desactivar. Para poner a Furious con doble dígito. 13 a 10. 13 a 10. Necesitamos mínimo 30 rondas que se jueguen en este mapa. Un over time o más. ¡Qué locura! ¡Ojo con lo que pedí! ¡Ay, ay, ay! 24. 24 rondas. Le van a habilitar la pantalla del Mufa Time. Se van a jugar. Ya 23 se jugaron. Y qué nivel están demostrando estos muchachos, ¿eh? Doble AWP. Tandem de AWP para el equipo de la calavera. Para la calaca, para Furious. Y fijate cómo posicionan a los jugadores en el side B, ¿eh? ¡Ojo con la posición de los jugadores de Boca en este side B de los jugadores de Furious! ¡Perdón! Láser, farmea. Láser, tercera. ¡Láser! Asegurando una ronda clave para la gente de Furious. ¡Es la onceava! ¡Es la onceava ronda, muchachos! ¡Hemos tenido también, por supuesto, el otro día a la gente de Flow! Lo veíamos a Emma, lo íbamos a saludar. Le mandamos un beso enorme. Y... ¿Partido 13-11? Mirá lo que se activa acá. Historia que subo ahora mismo, ¿eh? Para que lo puedan ver. Mirá lo que se activa. Subo la historia y fíjense a qué me refiero, ¿eh? Ronda 25. Así se trabaja bien. Así se trabaja cómodo y contento. Mucha tranquilidad. De hecho, quiero tratar de que una ronda sea tranquila. Pero sabemos que eso no pasa. No, está muy difícil. Está muy difícil. Mirá cómo salen coordinados revisando todo. Para poder chequear baranda si estaban adelantados. Flash para romper para medio. Baja de Peke. No podía tradear a Lexar. Ahora sería mujer igual con el hermano Pekexino. Doble. Para que Furious defienda medio. Boca pierde dos jugadores. No se pudieron tradear. Lucho. Piga, veme. Ojo, está el Rurro escondido. Y esto no se lo van a esperar, ¿eh? Linda de Andrew sobre Lucho. Ganaba las espaldas, pero... Esto igualmente deja a Boca con dos jugadores que están rompiendo medio para B. Peke canta la información y en B está adentro de Oscuro. Y es Láser, ¿eh? Y es Láser. Lo van a buscar Láser. Y roba el disparo. Se esconde para Oscuro. Láser. Impacto sobre el element. Nabil que planta. Uno versus tres. Recién plantada la secuatro para Nabil. Boca que depende de la individualidad de Nabil. Chequea para Puerta. Sigue con la ventana. Sabe que Tachuro le va a avanzar. Le gana Peke. Y esto es ronda para Furious. Esto es el 13-12. 13 a 12. A una ronda nada más del empate cuando quedaste con tres jugadores vivos. Y dos AWPs dentro de ese bubi. Obviamente el tercero. A todo esto ya tiene un AK-47. Es letrita. ¿Sabes, Ema? ¿Y a quién se la vas a dar si no? Pausa. Táctica de Boca. La número tres del partido. Les queda solo una en el encuentro. ¡Ay, ay, ay! Qué bien. Qué bien se está poniendo este mapa. Qué bien se pone esta partida. Y nos queda una más, chicos y chicas. Les contamos que esto no termina acá. Al finalizar este encuentro los jugadores van a descansar, obviamente. Mínimo media hora les tenemos que dar. Gane Furious o gane Boca. Mínimo media hora de pausa, media hora de impasse y de entrevista, de análisis, de previa. Vamos a tener porque los chicos tienen que llegar estabilizados, equilibrados para el siguiente partido. Imagínate también, ¿no? Si esto se va a tercer mapa, el desgaste mental, ¿no? Yo creo que sí, que hay un impasse entre serie y serie de por lo menos 40 minutos, una hora. Gracias, Bembe, que me tira la data de cómo va mi querido Talleres, pero hoy estoy... Está full counter hoy. Hoy estoy con exclusividad counterística. No lo puedo decir de otra manera. Ronda número 26. 13 a 12 se pone el resultado. Mantienen ese tándem que mencionábamos antes y 5 asaltos para el equipo de Boca. Ahora, a jugar la 26. ¿Te la robo o la 6? La sigo, la sigo. Te la robo. Minuto 5 para que termine y la ejecución va a ser para el side de A, Andrew, esperando la flash. Es la última utilidad que le queda a sus compañeros. Todavía tienen más para aportar solo un fuego. Este último en manos de Kaiser que está clavando mirades de auto. Así que podría cortar la ejecución que se viene en baranda. Del otro lado hay 3 humos, pero son 3 los que se utilizan para esta ejecución. Así que no podría apagarlo el equipo de Boca. Pero todo esto realmente lo vamos a saber dentro de los siguientes 10 segundos. Andrew va para adelante. Lucho consigue la kill contra ABM. 5 versus 4. Fácil para la gente de Boca. Andrew se infiltró. Andrew quedó adentro del humo como un ninja terrible. Mira para atrás. Se riega el primero, el segundo y el tercero es de Kaiser. 3 versus 2, pero la C4 está plantada y la presión está sobre los hombros de los chicos de Boca. Aplaudo a la micro play, chabón. Alexer mira para fondo. Le va a venir uno desde ese T. El otro está en larga, pero ya está en larga la derecha. O sea que tiene el ángulo ganado. Ladeto no es del todo precisa porque ninguno se mostraba cuando la tiraba. Y le van a subir 2 por la rampa, los 3 por la rampa. Ladeto que le caen las patas. Kaiser que conecta a través de la pared. El otro WP que aporta la última kill que necesitaba Furio para que esto se empate. ¡Qué buena ronda! ¡Qué buen partido! ¡Qué lindo que es el counter! ¡Qué bien que la hizo el Rurru, por favor! ¡Qué bien que la pensó! ¡Qué bien que la esperó! ¡Qué bien que la ejecutó! Se daba vuelta justito. Mariano no llegaba a reaccionar igual. Después caía uno más. Kaiser también aprovechaba para hacer una baja desde el fondo y retroceder. ¡Qué lindo partido! Por eso nos contagiamos. Por eso nos vibra en la sangre. Nos hierve de poder ver este lindo counter. Tanta pasión, tanta emoción junta. Por eso transmitimos de esta manera a Alexer que estaba esperando que ese fuego se disipe. ¡Arabel no podía contra el Rurru! ¡Mirá a Mariano como traía como si no le importara nada! Pone uno y sigue corriendo para adelante. Uno por uno entonces los intercambios. Element que sale a buscar. Su compañero está flanqueado. Está flasheado. No le importa nada. Kaiser que impacta. Quiere otra más. ¡Kaiser! Queda solamente Lucho. ¡Lucho no puede contra ver! ¡Derrota por la gente de Furios! ¡14-13! Se motiva el equipo de la calavera porque ahora ven el horizonte. Y no quiero mofar. ¡Pero ahora ven el horizonte! ¿Cómo llega a asomarse el 2 a 0? Cuidado con lo que te dice. Yo quería 30 rondas. Yo quería overtime. Yo quiero acción. Yo quiero ver sangre. Como está este mapa, déjamelo. Yo quiero ver sangre, Efe, en este mapa. Kaiser conectando la primera contra Alexer. 5 versus 4. Traspié para Boca en el comienzo de la número 28. Y la segunda es también para Kaiser. Sigue farmeando la tercera de Kaiser. No para de matar en medio. Pero la cuarta también es soberbia. La kill que metía a Element. Aunque es Pequexino. Le dice, no hay ningún tipo de drama. Estamos 1 versus 4. Estamos con el match point en nuestras manos. Pensé que iba a quedarse la cámara un segundito más. Pero está muy foco furios. Ronda de apenas apretar los puños. Y se viene lo que puede ser la última pausa. Es la última pausa de Boca. Es la última pausa de Boca. Correcto. Si quieren más pausas van a tener que conseguir la número 15. Exactamente. Por lo menos dentro de las 30 rondas. A respirar hondo. A relajarse. Hay que... Y aprovecho la pausa táctica. Hay que estar contra esta presión. Aprovecho la pausa táctica para mandarle un gran saludo a la familia. A mi vieja que está del otro lado de la transmisión. Siempre haciéndome el aguante. El primer y único sponsor que me ha mantenido durante toda la vida. ¡Ey! ¡Ey! Así que le quiero mandar un abrazo a ella y a su amiga Mari. Que no está pasando por un buen momento. Así que fuerza por ahí. Ok. Se vende bien. ¡Giro! ¡Almebel! Primero abajo es para Boca. En el comienzo de la ronda. Boca lo quiere pelear. ¡Almebel! Le ganaba a Rorro. Segundo abajo para Boca. Y domina ahora en la ronda. Cinco versus tres con los cinco. Es con el 100% de su vida. Boca. Claramente. Que quiere pelear una más. Te iba a decir. Ey, es la ronda número 29. Poné el agua para los ñoquis. No. 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 No me dieron tiempo. Boca necesita estas dos rondas. Furius. Tiene doble chance de cerrarlo. Digo tiene porque todavía tiene posibilidad de quedarse con esta ronda. Tres contra cinco. Hablamos de las dos posibilidades. De que Boca descuente. De que Furius lo cierre. De que no se termina en la 29. Sino que llegamos hasta la 30. Y de la 30 hablaremos. De que si la 30 termina o hay overtime. Ojo. Con las armas igual. Tiene economía. Láser que viene para medio. Lo corta rotaciones Mariano. Y pierde la vida Kaiser. Señoras y señores. Boss. Victory. Floles victory en el momento más tenso de la partida. Pero Floles. De verdad. Los cinco en cien. O sea. El soplido. Mirá que rondita que te dejo. La 30 de 30. Es que no sé cuándo te robé las pares. No importa. Porque esta partida. Seguramente te robé yo. Puede pasar. Puede ser. Que Element se lleve las primeras kills contra Láser también. Ojo con eso. Cinco versus cuatro. Mucha acción por el sector de fondo. Pero no de la forma que creerían. Es Andrew. Quien está pisando el acelerador. Y toma desde el lado CT para intentar atacar. Y no está logrando ser letal. Con el soy shoteo a través de las puertas. A él se lo dejan en estado crítico. Solo 22% de vida para el uruguayo. En lo que resta de esta última ronda. Y sí. Mínimo es la última ronda del tiempo reglamentario. Nos iremos al tiempo extra. Y gracias porque lo venía pidiendo desde la ronda 20 más o menos. Cerraba en un tiro la AWP que estaba desde más. Era Element que ahora. Perdía uno de sus compañeros. Mariano. ABM que esperaba en el humo. Se impacentaba. Llegaba a lucho. Pero estaba muy escondido. Andrew. Tras de instantáneamente por Alexer. Una vez más. Tres versus dos. Kaiser está desde la base CT. El otro jugador que le queda a la gente de Furious está desde la parte de medio. O sea que este plan del C4 debería ser completamente free para el equipo de Boca. Y así es. Pero esto no termina todavía porque Pekexino pone puntos suspensivos en la definición. 2 versus 2. 64% de vida para Alexer. 74% para Kaiser. Ahora adelante Pekexino. Conecta contra Element. Es el 1 versus 2. Todo en manos de Element. Todo en manos de Alexer. Perdón. Alexer. 20 de 18 hasta ahora en la partida. Necesita la 21. La consigue. Necesita la 22. Y se queda nada. Va a ser la calabina. El soltito. Clasifique. A la ronda siguiente del campeonato 16 a 14. Y me vuelvo loco la calavera. Lo que acaba de hacer en este mejor de 3. Lo que acaba de hacer en este DAS 2. Lo que acaban de hacer estos dos equipos. Porque es cierto que gana Furious 16 a 14. Pero Boca dejó todo a lo Boca hasta último momento. Todo a pulmón. Todo a puro corazón. Ambos equipos.